Música Música Damas y caballeros, se acaba de llegar nuestra vocalista principal Hanna Cohen Cantilla Esteban, Andy Without a name MJ, Hanna Without a name Yo soy Dixon, baby Without a name Nosotros somos Sin nombre Nice Y ahora tú que quieres, Duca A mí también me ha gustado verte, Hanny Quería saber si Es para hoy Creo que quieres ser buena onda Si aceptan a otro miembro de la banda Sí, claro ¿Qué? Mientras más, mejor Gracias Gracias Ay, ay, ay Bueno, me gustó Me gustó ese paso, ¿eh? Me parece que está bastante bien Without a name ¿No?